¿Qué es el señor Ricardo Chavarría Goria? ¿Qué es el señor Ricardo Chavarría Goria? Si una persona es identificada con el coronavirus, ¿no lo van a poder atender en ningún hospital de la región? No lo han puesto porque no están preparados. ¿De qué prevención habla el señor? La falta de camas hospitalarias en los hospitales nivel 1, 2 y 1. Los hospitales de referencia no cuentan con sábanas, mandiles, bolsonetas, nuevas toitas tan deterioradas. No se cuenta con los hicimos de limpieza, el homozocomio de primer nivel de atención, así como los hospitales de referencia. La falta de vacunas, la aplicación de la ley de seguridad de salud en el trabajo, también que estamos tratando de que toren la tarjeta automática a los trabajadores a nivel de las nueve provincias. De eso nos estamos preocupando nosotros, los dirigentes de la Federación del SER. También, ¿cuál es la medida disciplinaria por omisión de funciones por el pago de la deuda social? ¿Cómo es posible que estos señores, el mismo señor Solano Samanamud, él, antes que se venga acá a la dirección, el premio que le ha dado el señor Chavarría, cuando ellos han devuelto al Tesoro Público cerca de 5 millones de soles? ¿El hospital de Barranca? Por supuesto, cuando él ha sido director. Entonces, mire, el programa articulado nutricional han devuelto 650 mil soles, 412. ¿Cuál es la sanción del proceso administrativo contra estos señores, la directora administrativa, el jefe de logística? Luego, de planeamiento, de la coordinación estratégica, que según ellos hacen, ¿cómo van a devolver TBC-BH? 302 mil soles, 144. Materno, neonatal, 672 mil soles. ¿Por qué no compran incubadoras para los niños? Tantas cosas que pueden comprar. Exposición de empleo a la salud de la población. Yo voy a tener que hacer una denuncia penal, otra denuncia penal, contra este señor, por haber devuelto este canquillero. Por eso que solicitamos al Gaborno su salida de inmediata a este sinvergüenza, por su incapacidad de gestión administrativa. Impedirle a la salud de la población, a nivel de todo lo que es el norte de Chico, todas las nueve provincias. ¿De qué prevención habla este señor? Aquí ustedes pueden ver la cantidad de dinero que ha devuelto y no ha pagado el derecho de la 037 que ha salido el 12, 14 de diciembre. Tampoco no ha pagado toda la deuda social, los 25 años de los trabajadores que han cumplido.